Sin darle crédito a lo que sus ojos veían, más de 20 familias del barrio Barlovento de Cincelejo despertaron la mañana de hoy con un sinsabor. Los amigos de lo ajeno los habían visitado y en un acto considerado como criminal se les habían llevado más de 2.000 metros de cables, entre los que se encontraban los del servicio de telefonía fija y los de televisión. Cuando nos levantamos a las 6 de la mañana encontramos todos los cables cortados. Algunos vecinos dijeron que como a las 4 de la mañana sintieron que son una alarma, pero no sé si se percataron, si se percataron de la cuestión, pero la mayoría nos dimos cuenta que nos levantamos a mandar los hijos para el colegio. ¿Qué servicio se ha afectado con ellos? Bueno, la mayor parte del servicio es el de teléfono y televisión. Aunque hasta el momento ninguna persona ha expresado haber observado o sentido algo extraño en la madrugada de hoy, los cables cortados de manera violenta son el fiel testigo de lo que ladrones hicieron en este barrio de Cincelejo. Sí, es la primera vez aquí. Hace muchos años se habían cortado, pero cortaban un alambre o dos, pero nunca así como ahora que cortaron todas las esquinas. Al conocer esta situación, representantes y líderes de la comunidad de Barlovento indicaron que ya colocaron la respectiva denuncia, porque no pueden permitir que una situación así les vuelva a suceder. Telenoticias para estar bien informado.